¿Qué es el Juegos Deportivos Nacionales y Terceros Paralímpicos? Quiero preparar toda la región, quiero preparar a los deportistas, queda mucho por hacer, pero me parece que lo fundamental es que se ha generado y hace falta concretar con las nuevas administraciones para que esto salga bien. Considero que Norte de Santander le va a cumplir al país. Doctor, usted ya en el epílogo de su mandato a nivel del departamento y como hombre de deporte, satisfacción total porque es pionero de esto. Sí, la verdad que eran 82 años buscando la sede de Juegos Nacionales, logramos hacer la gestión y finalmente se ha logrado. Dejamos entonces las bases para que Norte de Santander se convierta en un polo de desarrollo deportivo y en ese sentido nuestros atletas, en ese sentido nuestros deportistas, en ese sentido nuestros escenarios, la gente, la región va a tener unas grandes inversiones, un reconocimiento y todo el espacio para salir adelante. Su tercer intento fue el vencido gobernador en materia económica. ¿Qué cifra le podemos entregar a los Norte Santanderianos sobre la inversión que usted va a dejar para estos Juegos? Bueno, hablando de inversiones podemos decir que se dejan cerca ya de unos 16 mil millones de pesos invertidos en escenarios deportivos y algunos contratos que están en ejecución y queda entonces recursos que va a generar Coldeportes directamente para el Estadio General Santander, recursos por la parte de Acción Social para el Coliseo, la cancha Toto Hernández y recursos que deben generar las nuevas administraciones con Coldeportes para poder construir las piscinas, el complejo de piscinas y lo que será a futuro la Villa Deportiva. Pero gobernador, hablamos de qué valor de recursos, cuánto en cifras. Bueno, en cifras empecemos a sumar, son mil millones de pesos para el Coliseo Argelino Durán Quintero de Ocaña, son cerca de 8 mil millones de pesos para el Estadio Atletismo de Atalaya, irían 9 mil, casi 4 mil millones de pesos para el Estorio Colmenares, irían 13 mil, 300 millones de pesos que se han invertido en este momento en las pistas de patinaje en la superficie, otros recursos como 300 millones de pesos para el Estadio Gran Colombiano, 1 mil 200 millones de pesos para el Estadio La Sabana, que todo esto se está ejecutando, recursos también para algunos otros escenarios que no lo está haciendo directamente la gobernación, pero que lo está haciendo las universidades porque están preparando sus escenarios. Yo pienso que la cifra que he dado de cerca de 16 mil millones de pesos es lo que se ha invertido hasta el momento. ¿Qué falta? Cerca de 5 mil millones de pesos que se están gestionando con acción social para el Coliseo Toto Hernández, cerca de 12 mil millones de pesos que vale el complejo de piscinas, que tendrá por lo menos unos 8 mil o 9 mil millones de pesos de Coldeportes Nacional. Los recursos para terminar las pistas de patinaje en lo que tiene que ver con camerinos, iluminación, graderías, etc. Y todo el recurso para lo que es la organización, que una buena parte la coloca con los puertes, pero otra deberá colocarla a las administraciones. O sea que la cofinanciación de estos recursos para el próximo año, que podrían estar bordeando los 15 mil millones de pesos en total, debe generar las cuatro alcaldías que están participando, así como también la gobernación del departamento. ¿Tienen un tiempo provincial para aportar esa cofinanciación? Sí, claro. Estos convenios se deben firmar en el mes de enero para que haya el tiempo para hacer las contrataciones y para desarrollar las obras y que estén listos para el mes de noviembre cuando se desarrollan los juegos. ¿Y Villarosario solamente se abre a iluminación del estadio o hay otra actividad pendiente? Tenemos ya contratada la iluminación. Hay unos mejoramientos en las graderías, etc. que se deberán generar con el nuevo alcalde de Villarosario, con Coldeportes y con el nuevo gobernador. Gracias.